Fueron las figuras del herediano en la final. Jendrik llegó tranquilo a Rosabal, mientras Cubero ayudó a una aficionada fiel. Todo estaba listo para el arranque de la final. El partido no era muy cómodo para ellos, especialmente para Jendrik Ruiz. Aunque Cubero nos intimidó. Y llegó la advertencia a Pablo Gavas de lo que pasaría. Cubero pensó en las probabilidades mientras Jendrik pedía el balón. Así llegó el primer gol para el 22 en el torneo. El partido avanzaba y la copa se acercaba cada vez más. José Miguel defendía y atacaba. Mientras Jendrik hacía lo suyo. Cuando se pedía tranquilidad, la locura llegó de nuevo. Uno notó por primera vez si el otro alcanzó a los goleadores del campeonato. Jendrik y José Miguel completaron el título 25 del herediano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!